Música Somos campesinas urbanas y rurales, ¿sí? Madres, cabezas de familia, víctimas, desplazados, desmovilizados, reinsertados. Esta es una asociación mixta, donde al sector campesino se le brinda todo el apoyo que nosotros como asociación podamos brindar. Nosotras hemos venido como ANU apoyando y fortaleciendo todos los procesos de las iniciativas de mujeres en diferentes iniciativas. Tenemos iniciativas de todo lo que es lácteos. Este proceso se inició ya aproximadamente unos cinco años con una participación de 22 mujeres pertenecientes a la ANU. Se les ha venido dando capacitación en lo que son las buenas prácticas de manufactura, porque pues es una forma, un principio básico en la transformación de alimentos a nivel técnico. Que ellas vayan tomando como conciencia de lo importante que significa transformar un alimento, así sea para ellas mismas. Música En este momento vamos a hacer la recepción de la materia prima, donde vamos a medir la leche que va a entrar al proceso. Una vez que tengamos las cantidades pesadas, iniciamos el proceso de hacer un análisis organoléptico y físico-químico de la leche. Entonces organolépticamente que vamos a evaluar el color de la leche, su olor, si es una leche que tiene buenos azúcares, que no esté salada, que sea una leche que permita trabajar a simple vista, porque muchas de las poblaciones rurales no tienen un aparato de eso que permita evaluarla físicamente. Entonces lo vamos a hacer primero por los órganos y después a nivel de acidometría. Música No todas las leches me permiten hacer el mismo proceso. Hay leches que vienen con una acidez de 18, 20, es una acidez muy alta. Entonces no me va a permitir soportar altas temperaturas de calor. Entonces son leches que se rompen muy fácilmente y los productos no quedan de una textura suave, delicada. Entonces yo no puedo utilizar esa leche, por ejemplo, para hacer leches concentradas, como es el yogur, el arequipe, leche condensada, porque no va a soportar esa calor. Mientras que una leche de una acidez de 12, 14, es una leche que sí va a tolerar altas temperaturas y el tiempo. Entonces esas leches yo las determino para esos procesos. Y ya las leches de un poquito mayor de acidez, pues las llevamos a procesos cortos, como es el queso campesino, el queso hilado, que requiere menos tiempo. Música Con esta leche podemos hacer yogur, arequipe, leche condensada. También nosotros preparamos crema de licor, que es una base de arequipe con licor. A esta leche la vamos a utilizar para yogur. Tenemos otra leche, que vamos a mirar en cuál es su estado de acidez y esta la vamos a utilizar para hacer queso. Música La proyección que tenemos a crecer es tener cuartos fríos, una instalación más acorde a estos procesos. No es una marmita, una disculpadora para elaborar las mermeladas, porque nosotros acá trabajamos naturalmente. Endulzamos nuestros yogures con fruta de la región. La idea es aprovechar cuando hay cosecha. De acuerdo al mercado que hemos venido trabajando, nos hemos destacado porque los productos son naturales. Nada de artificiales, de endulzantes, nada solo. Todo lo que trabajamos con la fuente de la materia prima de la región. La proyección de nosotras es seguir creciendo y tener más puntos de venta en Villavicencio. Pero pues acá lo que nos ha impedido es como la infraestructura un poquito en esa parte. Hemos tenido ese apoyo. Hemos podido demostrar que nuestro producto es de calidad y que son hechos con mucho amor y manos campesinas, manos de mujeres trabajadoras, empoderadas y que día a día quieren superar y quieren capacitarse mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!